¡Suscríbete al canal! ¿Pueden ver, por ejemplo, cada vez que pasan por los pits les enseñan un pizarrón, un letrero, donde dicen en qué lugar van, cuántas puertas faltan? No sé cómo pueden, porque ahí pasaban por ahí a 350 kilómetros por hora. Pero tú te pusiste el... Todo, todo. Esta especie de escafandra, ¿no? No, no, el casco. Todo, todo, todo. Desde calcetines, zapatos, londer, antiincendios y el mono. Ah, caray, pues que vengan ellos a estar en el micrófono a ver qué más fácil, ¿no? No, no, no. Aquí estoy más suelta, aquí para encender los brazos, allí va. Así, así, y es... El primer intento me rajé. No podía. No podía, ¿sí? ¿Claustrofobia? No, no, yo tengo claustrofobia, pero sí no podía. No podía. No podía. No podía. En fin, pero bueno, pero... Después cuando estaba arriba dije, ¿quién me manda a mí? Después cuando me subí, dije, no, sí, estuvo... Estuvo padre, porque son de esas cosas que... Dices, esto no lo vuelvo a hacer. ¿Y sabes quiénes hacen ese tipo de cosas? Las personas felices. Ah, eso sí. Pues ni modo. Eso sí. La felicidad tiene precio. Eso sí. Lo único que me falta en la vida es tirarme por un paracaídas. Mira, lo que me faltaba que era volar en globo y navegar en submarino, ya lo hice. Y te falta Truman Capote, dice, en... Dice, en esos momentos oscuros y de felicidad, dice, cuenta este tipo de cosas, ¿no? En mi vida hice esto y fui a 200 kilómetros por hora en una recta en Arizona. Y yo fui a 330 por una recta en la autódroma. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues ya. Oye, pues fíjate que me quedé... Qué lástima. Se acabó, se cerró el caso del fiscal Nieto. Yo creo que no se debe cerrar. Mira, ojalá que no, porque creo que los senadores, Joaquín, la semana pasada, incluso senadores, bueno, todos son serios, todos llegaron ahí por algo, pero senadores que yo respeto mucho... Ah, no, hay algunos que no son serios. Claro, en el caso de Roberto Gil, senador para mí, de mucho respeto, un demócrata, decía que iba a mostrar su voto. Claro, como hicieron muchos de los integrantes del Parlamento en Cataluña. Claro, pero Joaquín, el principio básico de la democracia es el voto secreto. Si nos ponemos a jugar con el voto a principio, o sea, con algo que creemos que no es importante, o que le damos una importancia capital en ese momento, después termina cediendo muchísimas cosas. Por ejemplo, el más perjudicado por el voto público iba a ser el propio fiscal, porque después, cuando él no podía trabajar, porque iban a decir que era una venganza personal suya en contra de los que votaron, los que no lo querían... O sea, PRI y VERDE. Claro, PRI y VERDE. Entonces iban a decir, ah, tú estás persiguiéndome porque yo voté en tu contra. Y al revés. El voto es secreto. Y al revés. Y al revés. Claro, yo no... ¿Denunciarían privilegios, hubieran... ¿Denunciar privilegios cuando decidieron caso a favor del PAN, PRD, OPT o Moreno? Ya los tenía. Por ejemplo, la semana pasada con Pancho Garcias, en el Canal 40, entrevistamos a alguien, un especialista en estos temas de la sociedad civil, no recuerdo el nombre, y decía... Ah, hay especialistas de la sociedad civil. Sí, pues sí, claro. Sí, la sociedad civil tiene especialistas en casi todos los temas, ¿eh? No, sí, 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 pero yo creo que eran especialistas en la sociedad civil. Ah, ya, 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 sí, sí. Incluso en asuntos del Orinoco, que tú no entiendes ni yo tampoco. Pero, ay, ay, ay. Entonces decía una frase, no, porque no se puede poner un fiscal del establishment. A ver, pero si este fiscal era del establishment también. Este fiscal fue electo en secrecía, como manda... Hay 121 nombramientos en esta legislatura, en el Senado, que han sido por votos secretos, como manda la ley. Pero bueno, resulta ser que este fiscal nunca... Todo lo que hacía... A ver, el caso de Duarte, el gobernador de Chihuahua. O sea, le quitaba dinero a los trabajadores del Estado para él. Bueno, a ese sí lo persiguió. Delfina, cuando estaba en Texcoco, hizo lo mismo en Texcoco, Delfina. Le quitaba el 30% del salario a los trabajadores. No, ni con el pétalo de una rosa. Rocío Nale, la morenista que está acusada también, junto con el caso de Eva Cadena. No, no, no. Eva Cadena sí fue desaforada. Rocío Nale no fue tocada ni con el pétalo de una acusación por parte de este fiscal. O sea, este fiscal era el fiscal de la oposición, en todo caso. Y por eso, o sea, el voto, Joaquín, volviendo a ese asunto, él fue electo con un voto secreto. Si iba a ser removido, o si iba a ser restituido, tenía que ser con votos secretos también. Y hacen muy mal los legisladores, Joaquín, en mostrar el voto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vivimos en una sociedad muy polarizada. ¿Y quién quita que mañana, Joaquín, haya turbas? Esto no es ciencia ficción. La gente piensa de pronto que uno es tremendista. No, no, ahí está, ahí está lo de Cataluña. Ahora vamos muy rápido a eso. Mañana en las elecciones hay unas turbas, salidas de no sabe dónde, de estos partidos, partidos como Morena, que son los que polarizan, y te van a obligar, hacen un movimiento que diga voto limpio o muestra tus manos. Sepa Dios como le van a llamar y decir, muéstrame tu voto. Si votaste por un partido que no sea el que nosotros creemos que es bueno, ¿sabes qué? Pues te vamos a linchar. Y entonces viene el miedo. Por ahí empieza, se han caído sociedades completas, han cambiado mundos, han cambiado maneras de vivir. En América Latina, en Cuba, para estar a 206 kilómetros de Cancún, en Cuba, cambió un modo de vida, cambió una manera de ser de un país por eso, porque el voto dejó de ser secreto. En Cuba hay elecciones, ¿eh? Lo que pasa es que son amalorizadas. Entonces, es eso. O sea, no puedes, porque entonces si tú haces una concesión en democracia, si das un dedo, terminas dando la cabeza en democracia, Joaquín. El voto es sagrado, el voto tiene que ser secreto, porque es lo que te da a ti, como ciudadano, como legislador, como lo que sea, te da a ti una autonomía. Aquí hablé, y un poco ya me estaba yo enganchando con el coordinador de los senadores del PRD, porque dice, ese voto oscuro. Y yo le dije, a ver, no es oscuro, es legal. Es legal, y además tiene un sentido, tiene un sentido para proteger. Es legal. Es legal, claro. Está previsto en la Constitución. Te escuché, claro, está previsto en la Constitución. Y debe ser, es la salvaguarda de la democracia. Tu voto, nadie sabe que tú haces. De la racional, ese priista. Claro, eres de la mafia del poder, o eres de Morena. No, no, nadie sabe que tú haces. Eso es linda la democracia, porque salvaguarda tus derechos, tu integridad como persona. De hecho, no, no puede ser. O sea, entonces este fiscal, si Roberto Gil enseñaba su voto, insisto, Roberto Gil es un senador que respeto muchísimo, un político que respeto muchísimo, un panista que respeto muchísimo, tiene un artículo, yo le llamaría un ensayo, que se llama Regresar a nosotros mismos, cuando él aspiraba a la presidencia del PAN, que le dice al PAN eso, le dice al PAN que es un partido de reflejos antipriistas, que es un partido que se siente muy cómodo en la oposición. Y es lo que está haciendo, se siente muy cómodo en la oposición el PAN. Y yo decía, ¿cómo Roberto Gil va a enseñar su voto? No puede, no puede porque va a dejar... No sí puede, no debe. Bueno, no debe, claro, no debe, mejor dicho. Estoy yo doctoritario ya también, ¿no? El asunto es que no debe porque siente un precedente nefasto. Entonces todo el mundo va a tener que mostrar su voto. Entonces ya estamos en democracia. A muchos, algunos independentistas de Cataluña lo hicieron al votar. Lo hicieron porque ellos decían, es un momento trascendental. Histórico. Histórico. Sí, todos los momentos son trascendentales e históricos. Aquí digo, salvando las distancias, pero ¿quién quita que mañana haya que hacerlo para todo? Puede ser. Puede ser. Me imagino un movimiento de manos limpias. No voté por el PRI, o no voté por aquel, o no voté por el otro. Muestra tus manos, muestra tu voto. Y si no, te linchan. ¡Ay, así es! O sea, no vayamos tan lejos. No vayamos tan lejos. Y si era eso, se me quedó en el tintero... Bueno, es que cuando vine... El lunes era que empezaba el asunto del fiscal, ¿no? Se resolvió muy rápido. De hecho, el fiscal ha defraudado a muchos. El fiscal, para empezar, estaba... Se formó un problema. Joaquín, dicen que los políticos... Que la función de la política es creerle a las personas que el mundo está en vilo para que ellos lo resuelvan, ¿no? Parece que sucedió algo parecido, ¿no? Porque estuvimos en vilo unos días, y de pronto el fiscal dice que no, que ya no quiere seguir. Es un fiscal que, recordemos, engañó al Senado. Engañó al Senado porque él no dijo. Él ocultó que trabajaba con el PRD. Era asesor del PRD. Y no nos engañamos. No, y el PRD tampoco lo dijo, ¿eh? No, no lo dijo. ¿Por qué? Y tampoco. Todos lo sabían, Joaquín. Todos lo sabían. Lo que pasa es que eran los tiempos del Pacto por México. Y entonces todos estaban, uno para cada uno. Tú me das esto, yo te doy aquello. Pero ahora como que están las elecciones en puerta, ya se olvidaron todos aquellos pactos. Pero bueno, por algo el fiscal renunció. Yo creo que el fiscal no tenía toda la calidad, toda la autoridad para hacerlo. Hizo lo mejor. Ahora, el problema es que, ¿cuándo va a haber fiscal? No sé, pues porque, mira, no hay Procurador General de la República. No hay Fiscal General de la República. No hay fiscal especializado en la atención de delitos electorales. Y no hay fiscal anticorrupción. ¿Sabes? Se podrá decir, en descargo de eso, que las instituciones son más fuertes. No, las instituciones tienen que tener una cabeza, Juan. Claro. Tienen que tener una cabeza. O sea, la institución más antigua de la humanidad, que es la iglesia, tienen dos mil años. Claro, y tiene cabeza, nunca deja de tenerla. Nunca. Nunca. Claro. Porque la muerte de un papá, el nombre nunca más lengua. Tú la conoces bien, tú conoces bien esa liturgia. Entonces, el tema es ese. Yo hay una cosa que le daba yo hace un momento. Que por violación al debido proceso ya no los van a investigar. No, un momento. Es el fiscal Nieto, es el fiscal especializado en la atención de delitos electorales. Una cosa es que reciban dinero, desvíen dinero para un partido. Y otra cosa es la vertiente penal de haber desviado ese dinero, o de haberlo recibido. Y debido a vivo. Claro, y debido a proceso. Hay que tener mucho cuidado con el asunto del debido proceso, Joaquín. Mira, Florenca Cés, la francesa, ella no es inocente. Ella quedó libre sin ser inocente. Es diferente. ¿Por qué? Porque fue violado el debido proceso. Este mismo fiscal violó el debido proceso en el caso del subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar. Que era subsecretario, bueno, que tuvo que irse por el asunto aquel de las tarjetas premium, platinum, algo así, del Partido Verde. Él lo dijo en la prensa. Él filtró eso en la prensa antes que todo el mundo. Igual hizo ahora. O sea, yo creo que era un fiscal que no le hacía bien a la fiscalía. La dejaba mal parada. Ahora, yo creo que debe continuar el proceso. Tiene que haber algo. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y el voto, Joaquín, insisto, el voto es secreto. No puedes dar un dedo en democracia si no terminas dándolo a cabeza. Pues espero que no sea así. Gracias, querido Rubén. Tú siempre eres muy optimista. Acuérdense que yo vengo. Yo conozco a ese perro y ya me moldeó. Ese perro me moldeó. Gracias, querido Rubén. Rubén Cortés, muchas gracias, director del diario La Razón. Gracias. 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 Gracias.